Autoridades de la Liga de Baloncesto Municipal de Oaxaca de Juárez premiaron y aperturaron la nueva Copa 2015, que esta vez llevará el nombre de una empresa privada. En la categoría Tercera Fuerza Femenil, el equipo campeón fue Guerreras, en la Segunda Fuerza Logos, en Fuerza B, Baronil 3 de Mayo y en Segunda Fuerza Baronil, los nuevos monarcas fue la Quinteta de Guerreros. En esta ocasión, las y los mejores encestadores de las cinco categorías participantes recibieron un estímulo especial. Entre los premiados, están en Segunda Fuerza Femenil, Karina Belén Garibay Hernández, Mayra Rosales Morales, de la Tercera, en Baronil Esteban Ríos, Marco Antonio Aguilar y Manuel Barragán Velasco. De esta manera, arrancó la nueva Copa de la Liga de Baloncesto, donde participarán cerca de 70 equipos de la verde antequera. Con información de Alan Pacheco, MBM Deportes.